No sé si acabó la verdad que están los hechos ¿Cuándo fue que empezó? ¿Dónde están todos los sueños? Es así como quisieron que estemos hoy ¿Dónde está lo que fue la verdad que están los hechos? Si se hace todo bien, es igual, nadie fue el bebé Si no estás, tú lloras, lloras Hoy la razón se olvidó como la historia ¿Quién nos dice por qué? ¿Dónde están todos los sueños? Es así como quisieron que estemos hoy ¿Dónde está lo que fue la verdad que están los hechos? Si se hace todo bien, es igual, nadie fue el bebé Si no estás, tú lloras, tú lloras Hoy la razón seнет, no es igual, nadie fue el bebé Se nos dais, que si oras, que si oras Se nos dais, que si oras, que si oras